están protegiendo los interruptores creo que puedo golpearlos con mi orden bienvenido a un nuevo episodio de Ruin King una historia de League of Legends yo soy Magister Magus conmoción para todo el mundo atacan a Ari pero lo tenemos bajo control porque ahora ganamos más crítico todos Braum le quitan nada porque Braum buen empujón vamos a ver si le quitamos toda la vida de golpe no verdad pues ya tengo lo que voy a hacer bastante daño pero tenemos un buen escudo vamos a ver si ahora con Braum puedo ahí está sueños inquietantes crítico en caso de que falle la habilidad de Ari y más crítico aún para Ari y ahora toma ya si tenemos aquí a Ari pues dudo mucho que vayamos a tener problemas me he puesto a Pyke para ver si la habilidad funciona bien le voy bien desde lejos vamos a hacer esto bien vamos a librarnos primero del perdido robo de esencia siempre bien bien atraque triple por eso no me molesto todos detrás de Braum si turno extra mira curación extra más escudo para todos es que ni siquiera me va a dar tiempo de utilizar la habilidad especial aprendiste la lección vale más trampas au 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 Y ahora que esto está limpio Podemos entrar por aquí Tienen ahí los dos Creo que estaban inspirados en los En las estatuas mesopotámicas Podemos hacerle la envolvente Y escaparle aquí Con vida Tenemos tres ¡Oh, Dios, no! Lo estáis viendo, ¿no? Dejad que os explique Esta es la primera oleada De cuatro oleadas Vale, Brown Mira, más curación Maravilloso Buen crítico Tenemos Robo de esencias Volvemos a empezar Le ha dado conmoción a esos dos Qué maravilla Golpea fuerte Ya sube Fuego a todos Pero empieza a hacerle daño A los que no tiene que hacerles Por suerte Ahora podemos hacer esto Otra vez Otra vez Curación Eso no importa Buen crítico Buen crítico Le ha hecho daño Le ha hecho daño Pero no le ha hecho crítico Pero eso lo solucionamos Con un buen golpetazo De la espada de Yasuo El gigantón Ese es mi problema ¿Veis ese grandullón De 1500 puntos de daño? Ese es mi problema Turno extra Ari Por favor Y ahora es cuando Brown tiene que hacer La habilidad de Inquebrantable Y poner escudo A todos Escudo para todos Ah encima se sacrifica Vamos a usar este Esto va a estar facilito Vamos Todos curados Se me ha olvidado Ponerle crítico A Yasuo Da igual Da igual Da igual Que maravilla Yasuo Así sí Vale Estos ya son Moco de pavo Un turno extra más No creo que se vuelva A repetir el milagro De tantos turnos extra Como para acabar Con un Vale 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 Atacas bien Pero Empujón hacia atrás Genial Robo esencias Perfecto Ataca a Brown Perfecto No puedo hacer esto Vamos a librarnos De estos enemigos Ole Que maravilla Yasuo Lo conseguimos Y equipo curado Al 100% ¿Veis? Por eso me gusta Esta combinación De equipo Tiene un personaje De apoyo Claro Tiene un personaje De daño Claro Tiene un personaje Tanque Claro O sea Que encaja bien Este equipo Bajo relieve Empujado El pedestal Tiene un bajo relieve De un cuerpo celestial Con varias lunas En órbita Tiene pinta De ser una palanca De presión Encajada Completamente Sobre el propio pedestal El cual hemos empujado Fragmento azul Y fragmento cian Este cofre Contiene dos huecos Con forma de gema Con diferentes colores Uno es azul Y el otro cian Este dispositivo Genera fragmentos De cristal De colores Azules Y verdes Verde Y rojo Este dispositivo Genera fragmentos De cristal De colores En concreto Crea fragmentos Rojos Y verdes Parece que este dispositivo Combina fragmentos Uno de los lados Del dispositivo Cuenta con un panel De sencillas instrucciones Rojo Verde Y azul Combinaciones Rojo Y verde Amarillo Verde Y azul Cian Y rojo Y azul Magenta Vale Vale Y este hemos dicho Que era azul Vale Dame un azul Tengo un problemón Porque si quiero Uno cian Necesito Este hemos dicho Que es rojo Y amarillo Verde y azul Es cian Insecto Uno verde Y uno azul Y tengo uno cian Cian Y aquí tengo uno rojo Acabo de meter Acabo de meter la pata Uno verde Uno rojo A abandonar Y si quiero un amarillo ¿Cuál era? Combinaciones de colores Rojo Rojo Y verde Y pues ¿Qué he puesto? Aquí Regalo del pirata Nueva arma ¿Qué necesitas? Y si hemos hecho esto bien El cofre se vuelve a abrir Con un chasquido Y nos dan cositas Vale Nos están enseñando La mecánica De cómo funciona Esto Pero Loto flotante 300 400 No sé cuántos Regalo del pirata Una bomba Venga Vamos a ver Qué más podemos hacer Meternos en una trampa Oh dios Son dos Están preparando Para esto Adelante Brown Más escudo Para todos Perfecto Perfecto Le ha quitado un poquitín A Brown Le ha ralentizado Más iniciativa Perfecto Eso me viene de maravilla Porque ahora puedo atacar Más Conmociona A los dos Turno extra Vamos a quemarles A todos Me vuelve a tocar Es arte de este Que Brown Se deshaga De los otros dos Ah Entonces Yasuo Ya no Le hace falta A hacer nada Buena caída Perdón ¿Qué? ¿Qué? No está mal Se nos da bastante bien Puedo saborear El miedo Acabemos con ellos Acabemos con ellos Sigo teniendo Un buen escudo Snack para poros Y ayudamos a Ari Y al morir Los dos al mismo tiempo Caen A ver Vamos a librarnos Del Treant Va a ser un momentito Chicos La verdad Es que esta zona Es muy oscura Bueno No tengo mucho más Que decir De este juego Creo que He exprimido Todo el lore Que podía sacar Muy fuerte Yo no me levantaría Y ralentizar Otro turno Dale otra vez Mira Casi me cargo A los dos De De un solo ataque Pero me parece Que va a ser Yasuo El que Sea el golpe de gracia Se lo está pasando bien Eso es bueno Que cerquita Están de subir De nivel Como se nota Que ya estamos En un área Que tiene Más o menos Nuestro nivel O sea Un nivel alto Cuál será El nivel máximo Seguramente sea El nivel 20 Ah Me ha pillado Voy a librarme De este chiquitajo Primero Más conmoción Más crítico Dale fuerte Casi consigo Ese Me estoy arriesgando Pero Mira Yasuo ha subido de nivel Y consigue un fragmento De la runa Vamos a ver Que podemos Desbloquearle Ah Mira Aquí está Más sobrecarga Aún Perfecto Ah El máximo Sería 22 En todo caso Entendido Lo has dejado Claro Me he saltado Esta parte De aquí No sé Qué es eso Pero no pienso Arriesgarme Abrigo de cuero Pesado Toga del jefe De puerto Vamos a Vamos a probárnoslo 46 Más defensa Mágica Y física Tiene un poquitín Más de defensa Y más lamas Evasión Qué más Me hay que dar Oh no Va a venir A por mí Huayamos Carta del gran general Casi no logro Escapar con vida No pude salvar A Loris Cuando se desató La locura Cayó Y se enredó En una masa De telarañas Agarré su cuaderno Y eché a correr Tropezando con telarañas Y huesos Escuchaba gritos Resonando a mis espaldas El sonido de patas Avanzando a toda velocidad Sentí un dolor agudo En el talón Y mientras tropezaba Pude ver unas fauces espantosas Mordiéndome y cortándome He aplicado un vendaje Pero sigue doliendo Como si fuese una quemadura Debo regresar Con este mapa Y el cuaderno Tengo que encontrar La forma de salir De este maldito lugar El camino que marcábamos Está bloqueado A cada paso Por espectros de la niebla He encontrado Un refugio temporal En estas cámaras El ruido que emiten Suena Cada vez con más fuerza Aún puedo oírlos Casi puedo sentirlos Reptando por mi piel Encontraré una salida Pero antes Debo cerrar los ojos Solo un momento Debo conservar más energías Y dar reposo a mi pierna Debo llevarle estos documentos Al gran general Es mi deber Aún tengo un deber que cumplir Lo mismo de siempre Chicos Nos defendemos Detrás de ella No detrás de Brown Acabamos con estos chiquitines Vale Vamos a volver a hacer esto Debería haber atacado El otro Claro Porque habrá hecho eso Los vientos están preparados Preparo el crítico Que hay que prepare De su espíritu guardián Tómate una poción De maná moderada Ya me he cogido Los críticos Vistaemos a este Te ha puesto un escudo Escudo para todos Y con esto Acabo contigo Murciélago gigante De pacotín Oh Nuevos niveles Y la hoy consigue otro fragmento Brown lo mismo Y Pike lo mismo Vamos a poner los Vamos a mejorar esto Porque ahí Estamos guardando Más poder de ataque Brown sigue quedándose con esto Y la hoy es la que Más potencia las curaciones Me he puesto más ahí la hoy Como curandera Que como Como tanque Debería cambiármelo Y ponérmela como tanque En vez de Porque entonces No tendría tanto Y si me pusiese A Miss Fortune En vez de pistola Era que aumenta El poder de ataque Me la podría poner como No No estos son críticos También Pero ¿Cómo podría ponerme A Pike entonces? Tengo asesino Porque aumenta el crítico Y tiene arrobo de vida Y este es el ahogado Que me da impulso Más potencia de ataque Creo que así es Como podemos quedarnos Más o menos Sin Ningún punto que mejorar Vale Pues vamos a dejar Entonces este episodio Por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!